bienvenidos recreativos hoy os traigo tres cositas que he comprado después de mucho tiempo llevaba más de un mes sin comprar nada que de verdad me interesase lo primero que voy a enseñar quizá lo que está peor en la caja de duke tales ya tenía el cartucho solo cartucho y bueno el que me ha vendido el siguiente juego el que viene después pues tenía esta caja también a la venta y me la he dejado tiradísima de precio porque ya veis el estado en el que está hecha polvo seguramente le de algo de cola o celo para intentar recomponerla y luego a una fundita pet para no tocarla demasiado porque está de mire mamé y no me toques simplemente la quiero para exposición y por completar el juego en cuestión no hay una grandeza de nes pero bueno está bastante chulo a un plataforma de pataventuras que en su tiempo pues pues ya me hubiera gustado jugar la verdad no no lo jugué cuando era pequeño y bueno ahora sí que lo tengo y está guay para pasar una tardecita no es muy largo y se hace bien bayou billy o las aventuras de bayou billy es como un cocodrilo dandy en la portada se puede ver que es una cabeza pegada a un cuerpo un tío sin sin cuello y nada era un juego que venía con caja estaba bien de precio y también lo quería el mismo vendedor de la caja anterior el juego en sí tiene diferentes fases con diferentes tipos de juego tenemos fases donde se puede ver que él como un tipo de carrera de coche donde hay que destruir a los enemigos y luego pues el típico scroll lateral en 2d con un látigo donde va a ir azotando ahí a la gente de nueva orleans y un poquito más te enfrenta cuadrilos juego sencillito para echar un buen rato todavía todavía no lo he probado no le he echado ningún ratico pero tiene buena pinta el típico de la época así que así que pasaremos unos buenos ratos en la caja se puede ver que tiene su salapa eso es importante el cartucho no venía ni con la funda negra nada nada cero entonces ni hablamos del corcho no hay corcho pero bueno es una completa que tenía ganas y vamos con el plato fuerte el dragon ball la venganza del rey piccolo de wii este juego si lo hubiese pillado con ocho años hubiera alucinado porque era todo lo que podía esperar de un juego con esa edad no lo he jugado tampoco antes pero pero sí que lo había visto le tenía muchas ganas lo encontrado muy bien de precio bueno no he dicho precio este en concreto me ha costado 12 euros y súper contento la verdad viene la instrucción en español bueno el disco se ve muy bien como digo las instrucciones en español y portada también en español todo original o sea el juego en español así que a este sí que le voy a meter ahora porque tiene una pintaza muy guapa bueno y con esto que he traído pues nada más aquí me despido muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en los recreativos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.